El Partido Colorado y Cabildo Abierto no dieron sus votos para aprobar el artículo del proyecto de presupuesto que establecía el pasaje del Plan de Mejoramiento de Barrios de la órbita del Ministerio de Vivienda a Presidencia. Este tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a subrayado que el motivo por el que no se acompaña el artículo era el mismo que se sostuvo durante los presupuestos que enviaba el Frente Amplio y es que Presidencia es un órgano de competencia cerrada que escapa del control parlamentario. Al presidente y al secretario de Presidencia no se los puede interpelar o hacer un pedido de informes, de modo que las diferentes oficinas tienen que ubicarse en la órbita de los ministerios, agregó el diputado. Schipani señaló que este es un reparo constitucional que hace el Partido Colorado.